Hola a todos, bienvenidos al canal Yo soy Laura y en este vídeo te traigo un haul de la famosa tienda aquí en Inglaterra de 12 Pounds y de nada, de cositas que he estado comprando y que os vengo a enseñar ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien yo súper contenta de estar un día más aquí con vosotros y vale sé que últimamente todos los vídeos están siendo haul pero claro, cuando te mudas necesitas un mogollón de cosas y cuando empiezas a vivir en este sitio, o sea que empiezas el día a día te vas dando cuenta de que necesitas más cosas todavía, entonces esto es pues eso, al principio mucho gasto de cosas que tienes que comprar y claro, pues ya aprovecho porque como me lo decís tanto por Instagram que por cierto, si no me sigues, te lo dejo por aquí que os enseñé todo que queréis saber cuánto me cuestan las cosas aquí que qué me compro que qué necesito que todas esas cosas pues yo soy obediente y os las vengo a enseñar bueno, empezamos porque a mí esta tienda me ha cautivado o sea, a ver que es lo que siempre digo que esto da un pound no es todo un pound o sea, para que encuentres cosas de un pound las tienes que rebuscar pero bueno que vamos a empezar que bueno esto yo creo que ya lo enseñé en otro haul y es que es como una estantería con ventosas para la bañera ya os estuve explicando que es que no tenía muel en la bañera y nada, nada, nada patatín, patatán en fin, que no me enrollo más bueno, que me he ido que fui y compré dos más porque yo dije esta me aguantó que os dije ya veré si me aguanta pues me cogeré más si veo que se cae rápido pues no me he hecho la cortina ay, que haya más luz y el caso y el caso es que me ha aguantado muy bien porque de hecho nos ha caído todavía así que nada pues he cogido he ido y he cogido dos más y esto sí que cuesta una libra que ahí lo pone que costaba una libra cincuenta y esta a una libra y nada, pues eso que funciona muy bien las ventosas agarran que no veas luego para el baño lo que es la alfombra para cuando sales de la ducha compré esta y otra en color morado el morado que me gusta a mí que ya la tengo puesta porque había comprado la primera que compré es una rosa porque no encontré azul ni morada ni nada un rosa clarito y claro eso es una guarrería porque en cuanto sale de la ducha se pone que se ve toda mojada y bueno, que no porque no me gustó y entonces me he cogido entonces compré esta azul por dos libras y otra morada y es gordita acolchada o sea que está bastante bien vale bueno, aquí tengo el papel de la morada que ya la he estrenado perchas ya os enseñé que me había comprado otras perchas que eran como de terciopel y no sé qué bueno, pues vi estas por dos porque las otras me costaron casi tres libras yo creo y vi estas que venían ocho perchas sí, ocho perchas por dos libras y son estas de plástico y a mí me da igual que no sean todas iguales yo vi hay que ir a lo económico y el caso que me cogí estas encima son más grandes y todo por dos libras bueno bolsas de basura porque como ya visteis en otro haul que me compré una papelera para aquí ya compré otra papelera para el baño que esa de hecho yo no sé si os la enseño o no porque ya voy un poco perdida con los hauls que os estoy grabando el caso que compré bolsas de basura a una libra de estas con fragancia a qué a lavanda porque a mí las negras estas no me gustan y luego yo tengo para estar por casa unas zapatillas que me traje que son tipo como parecido a un calcetín ¿vale? de estas blandas que son de la bella y la bestia que me compré en Primark hace ya yo creo que fue las navidades pasadas o sea un año casi y entonces pues para tener de recambio pues eso para cuando las lavo y todo eso vi estas que estaban en la tienda esta de lo de Tom Pound y solo costaban 3 libras y son de estas calentitas también esto ya son más zapatillas no son tan calcetín aunque son blandas que no tiene que no tiene suela rígida pero bueno que ya son más grandecitas y nada me cogí la talla SM que va desde el 36 hasta el 38 y a mí pues me sobra un poco porque yo soy del pequeñito del 36 pero bueno que están bastante bien por 3 libras oye que más le podemos pedir y luego pues la bolsa porque yo prefiero pagar dinero por estas bolsas que por las de plástico la verdad porque estas luego me valen para guardar cosas y bueno si tengo que guardar aquí en el maletero del armario cosas pues lo meto en estas bolsas o si voy a comprar me las llevo y demás y entonces la bolsa me salió a 69 pi ajá vamos a 0,70 vaya y está muy bien esta bolsa la otra vez cogí una de un gato bueno que era como los picotes así un dibujo de un gato que lo enseñé y esta vez he cogido la del perro que la verdad es más bonita que la otra pero bueno y ah os voy a enseñar pues mira como el vídeo este ha sido rapidito os voy a enseñar lo que me compré en la tienda de TK Max que es como de esa tienda ya os he hablado de que compré en Estados Unidos cosas y aquí ya os enseñé también otras cosas que había comprado de maquillaje y demás os voy a enseñar que fui al otro día y me compré unas zapatillas y un abrigo y ya os lo meto aquí en este haul que no tenía pensado meterlo porque pensaba que iba a durar más porque la verdad pensaba voy a comprar más cosas y ya las he uy es que he visto la gaviota y ya las he usado y bueno el caso que os voy a enseñar a ver para los que no conozcáis o no hayáis visto los hauls anteriores la tienda TK Max aquí en Inglaterra es como la tienda de Estados Unidos la TJ Max que es como vende de todas las marcas pero en plan a precio factory o sea super rebajado entonces encontré estas zapatillas yo soy la niña de las zapatillas que son unas New Balance vale en tono morado y como las iba a dejar yo en la tienda encima eran mi número y me costaron 25 libras 25 libras que oye están muy bien bastante baratillas y luego también ya ya por ver como ahí tienen de todo cosas de la casa y de todo este molde para hacer bizcocho que a mi me encanta hacer el bizcocho este típico del yogur que haces todo con la medida del yogur bueno pues que sale buenísimo y me costó 4 libras y lo había en este de color en azul así turquesa y en tono como rojo vale y la verdad que es grande o sea que sale un buen bizcocho y luego en esta misma tienda este es el abrigo que me compré que es gordo o sea me costó 39 40 libras si no recuerdo mal aquí está la etiqueta sí 39,99 vale es de la marca norte bueno es una marca creo de aquí os enseño así la etiqueta porque a lo mejor por el logo la conocéis mejor o suena y nada que me pues eso que es súper gordo pesa además muchísimo o sea que abriga y los que yo me había traído de Madrid eran como más largos vale este es más cortito como más así más de vestir como digo yo y bueno pues tiene el pelo en la capucha y bueno pues que está muy bien por 40 libras la verdad que es un abrigo que merece la pena coger vale y continúo con otra bueno esto fue de otra vez de la tienda de toda un pound y compré vasos este pack de tres vasos porque yo solo tenía taza solo me había comprado la taza del desayuno y no me había comprado vaso entonces bebía ahí todo y bueno pues que costaba es cuánto me costó el pack de creo que un pound los tres vasos y está muy bien vaso normal de cristal y nada eso pues ya está ahora sí que ya termino y nada que espero que os haya gustado este haul que es un poco así popurrí pero como me pedí que os enseñe todo lo que compre pues yo ya digo que yo soy muy buena y os hago caso así que nada que si te ha gustado este vídeo y todas las cositas nada déjame tu manita arriba si te gustan para así grabaros cada vez que compré cosas pues os lo pongo yo lo grabo y recordate que te suscribas al canal aquí en el botoncito rojo que tú le das y activas todas las notificaciones así YouTube te avisa de cuando hay vídeo nuevo y yo te espero y yo te espero como siempre en el próximo vídeo aquí vamos martes y hoy martes pues jueves y domingo y a veces los martes también subo vídeo extra y pues nada que nos vemos pronto que os mando un besazo enorme adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!